Hola, hola, nosotros estamos en la plaza del tobogán gigante. Acá están estos, que son estos. Y este es el que más me hagan ejercicio. Es uno que gira, así, y gira más de una mirada. Aquí están estos, que pueden atacar. Sí, y es para sentarte. Ahí voy a mostrar mi hermano. Es para sentarte y hacerse como que estuviera en un caballo. Miren a mi hermano. Y acá, me gusta estos juegos. Primero, para esto, me pongo, y me pongo a confiar. Así es. Pero eso es con las patitas así, po. Lo puedes hacer así. Sí. Como que estuvieras caminando. Como que estuvieras caminando en el aire. Como que fuera un astronauta. Sí. Uno va caminando, caminando. Y a veces uno se pone a soltar. Y después yo freno. Freno así. Y... Hago esto. Excelente. Ya. Y que más? Y está ahí. Este que yo hago que es como un todo grande. Pero un todo muy difícil de manejar con los dedos. ¿Por qué? Si no te sacan los dedos. Y vas acá. Y te deja como un dedo pizza. Jajaja. 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 Ahora vamos a la segunda parte. Está un poco pegado, sí. Sí, está bien. No, pero ya puedes encontrar. Pero me está. Y... Vamos por aquí. Y que si no te pones. Me pones una. suppl no es un ejemplo. Venga, dibuat. Igual juntos. se puede estirar. Tierna la madre o tu madre. y змias el trento para tierra. Y acá provides una correa de tierra. para colgarse genial espera, espera y acá puede ir un compañero detrás tuyo, pero tienes que pasar más rápido aún y acá arriba no pueden meter los pies para acá, ni para acá porque se pueden caer y además esto tiene uno, dos, dos pies y después para los saltes ok bien chicos, voy a mezclar se pasa la vez uno, dos y tres genial ya, ¿qué más vas a llegar? acá están las piezas que son de dos y hay una que está saltada ay, claro pero ahora se puede columpiar a dos la tercera parte pero Gaspar, calma ya, ¿y qué es lo que son estas mesitas? son mesitas de ajedrez que hay negro y blanco son para jugar ajedrez guau pero tienes que traer tú el ajedrez porque no lo tienen acá, ¿cierto? no la tercera parte es donde está el tobogán gigante oye, pero también está el cañón también tenemos algo que nos mande para ver es el migatelescopio este es el migatelescopio más grande es lo que hicieron Vealo, 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 hasta ahí no más puede bajar, hay algo dentro, agrázate. Sí, hay una botella. Un albocín. Está duro. ¿Qué más hay? Es para mostrarlo. ¿Cierto? Es para mostrarlo solamente, ¿no? No, para mostrarlo solamente. ¿No funciona de verdad? No funciona de verdad. Y que hay muchos arbolitos, ¿cierto? Hay muchos arbolitos. Mira, hay una palmera, hay otra palmera, hay otros árboles allá. El árbol más grande del mundo. Ese que está allá. Son bonitos, ¿cierto? La cuarta parte. Vamos a ver qué más hay por esos lados. Que no hay que escuchar. Espérate que no alcanzo a escuchar desde acá. Ya. Acá estamos en un árbol que se parece mucho al bambú. Y acá está el tobogán gigante. Y aquí están los columbios. Ahí está la plaza del tobogán gigante. Mira, los tres columbios. ¿Y por qué le decimos la plaza del tobogán gigante a esta? Porque tiene el tobogán más grande. Ese es un resbalín gigante, ¿cierto? Y este es el resbalín de cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y ese es la cosa para subir y andar allá. Y por último, el tobogán chico. Y el, claro, el resbalín pequeño, los balancines. Están las, ¿cómo se llama? Esas como ruletas esas que giran, ¿cierto? Uno se sienta ahí, gira. Tiene harto columpio esta plaza. Pero no siempre está cerrada. O sea, no siempre está abierta. Ahí tiene más columpio. A veces está abierta. Venimos para acá, ¿cierto? Bueno. Mírenme. Sí. Sí, gracias. Bueno, chicos. Y ahora este es el fin. Ahora hay que despedirnos. ¡Adiós! ¡Adiós! Pero le faltó decirle... ¡Suscríbanse! 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 ¡Y darle click! ¡Adiós!